Un trigal, qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar Que sea un lunes o un domingo, qué más da Lo importante en la vida es amar Cómo quiera querer cada cual Qué más da, qué más da, qué más da Lo importante en la vida es amar Cómo quiera querer cada cual Qué más da, qué más da, qué más da Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá El sol, la lluvia o las estrellas, qué más da Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar Que sea un lunes o un domingo, qué más da Lo importante en la vida es amar Cómo quiera querer cada cual Qué más da, qué más da, qué más da Lo importante en la vida es amar Cómo quiera querer cada cual Cómo quiera querer cada cual Qué más da, qué más da, qué más da Radio Ramita te invita a escuchar El Club de los Corazones con Freddy Hernández A través del 103.5 de tu FM En Romita, Guanajuato Y en la web www.radioromita.com.mx De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Sigue sintonizando Radio Romita Estás escuchando la radio diferente Bueno amigos, ya estamos de regreso Son las 5 de la tarde Con 15 minutos Las 5.15 Vamos a comentar la nota pendiente ¿Sí? ¿Les parece? Ok Fíjense que avanzan plan de protección Integral del Centro Histórico de Guanajuato El secretario de Ayuntamiento Antonio Ruiz Lanusa Informó que el próximo martes Se reunirá con representantes De la empresa contratada Y la Universidad de Guanajuato Para analizar los avances Que registra la colaboración Del plan de protección integral Del centro histórico Ay perdón Este plan definirá Que maneje le dará La administración a la circulación vehicular En esta zona de la ciudad Así como la cantidad de permisos Para comerciantes ambulantes Que podrá otorgar Con el fin de permitir Un mejor convivencia De todos los habitantes Del centro histórico Ruiz Lanusa subrayó Ya le hicieron una primera presentación Al ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez Y la verdad es que Tiene bastante avances E información Algunas otras cuestiones Se están terminando Y el compromiso fue A finales del mes de febrero Un tema tiene que ver Con el tránsito de vehículos Comentó el secretario de ayuntamiento Ruiz Lanusa Abundó El otro estudio Que tiene que ver Con los permisos De ambulantes Se está haciendo Por parte de las áreas Ya va muy avanzado Referente al aforo Circulación Número de personas Que se transitan La capacidad de oficinas En fin horarios El funcionario municipal Explicó que En una primera etapa Este plan de manejo Del centro histórico Contempla precisamente El comercio En la modalidad De ambulante En esta zona De la capital Del estado Se tiene que cumplir Con la recomendación De los derechos humanos Que determina Que se debe establecer Un plan de protección Y de manejo Al sitio histórico En relación A lo que prevé El bando De policía Y buen gobierno Que permita La mejor convivencia De todos los Habitantes del municipio De toda esta parte En la zona centro Puntualizó Ruiz Lanusa El secretario Del ayuntamiento O sea que Pues ojalá Y le den una Buena Una buena Vista Al centro histórico De la capital De Guanajuato ¿Verdad? Capital Guanajuato Ok Y ahorita Vamos a comentar Acerca de Que se multará A quienes Tienen basura También ahí En la capital De Guanajuato Está bien Que los multen Pero nada más No nada más Que se lleve a cabo allá Sino en todo el país Y de verdad Que multen Porque Pues ya De que tienen ahí Padrinos Este Ya que van Y se lloran ahí Con el presidente Con el secretario Con el tesorero Con el pariente Del director Pues ya no les multan Ya les quitan la multa Por ahí Este Nos contaron Una anécdota De que Pues Esto sucede mucho No en cuestión De tirar basura Sino en cuestión De cuando Los infraccionan Los tránsitos Aquí Del municipio Que Fíjense La misma gente O sea Hasta donde Hasta donde Caemos Como personas ¿No? En lugar de Reconocer Nuestros errores Que nos equivocamos Cuando nos estacionamos En doble fila Cuando nos estacionamos En los lugares Señalados O más bien Sí Señalados De para personas Con capacidades Diferentes Que uno debe De respetar Ahí está Ahí está El logotipo Con una persona En silla de ruedas Dibujada ahí En el pavimento Ah Pues llega Cualquier persona Se estaciona ahí Y ahí llega su carro No respetando Esos señalamientos Viene el tránsito Le levanta la infracción Y después Esta persona Va y se pone A chillarle Ahí al presidente Al secretario Al director O que se yo Y bueno Pues el director El secretario El presidente Le condona Esa multa Tiempo después O paso después ¿Qué creen que pasa? Esta persona Después de haber Cometido ese gran error Esa gran infracción Se sale burlando Del Tránsito ¿Sí? ¿Cómo ven? Cuando la persona Esta persona Que trabaja para el municipio El tránsito Hace su labor O hace lo que le piden Que haga ¿Verdad? O su responsabilidad Como trabajador Bien Entonces ¿En qué caemos? Tanto como Ciudadanos Como autoridades ¿Sí? ¿Dónde queda Ese policía De tránsito ¿Dónde lo dejamos? Tanto el ciudadano Como la autoridad mayor ¿Eh? Porque Se supone Que al policía Le dicen Tienes que hacer Que se cumpla esto Él lo hace ¿Y qué pasa allá arriba? Pues le condonan La multa ¿Y qué pasa? Rompen con lo mismo Que ellos Acuerdan Las autoridades Entonces De ahí viene La falta de respeto A la misma autoridad La misma autoridad Se falta el respeto Y le falta el respeto A sus subordinados Que son Los policías Y que tristemente Así lo digo Tristemente Son los que siempre Salen mal ¿Verdad? Con los ciudadanos Reciben mentadas De mamá Eh Bueno De todos los pobres policías Cuando ellos Simplemente Están recibiendo Órdenes De sus jefes ¿Y qué hacen los jefes? Condonar Las multas Allá en sus oficinas No te preocupes Eres mi compadre Eres mi pariente Eres mi conocido O eres conocido De mi compadre No te preocupes No pagues ¿Y qué hace el compadre? Se burla del policía Qué barbaridad Hombre Pero aquí en Romita Eso no pasa, eh Lo estoy comentando De otro municipio Aquí somos bien honestos Aquí las autoridades Siempre van de 10 Y los ciudadanos No se digan Ellos respetan Todos los señalamientos Sí, 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 señor Aquí vivimos En un En un Este municipio Donde no Pasa nada malo Ok, vámonos Con más música Vamos a escuchar Este tema Se llama Debut Y despedida Cantan Los Ángeles Negros Quédate sentada Donde estás Hasta el final De la canción Como si nada Piensa que a tu lado Hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida 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 Cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colones irregulares, escrituración de tus predios, lotes y casas La Asociación Civil Providencia de Romita Deliciaga te apoya Estamos ubicados en calle Rocha número 21, en la zona centro de esta ciudad Pan Casero Rosy, patrocinador oficial de Radio Romita En una panadería hicieron fiesta los panes, cada quien con su pareja le entraron bonito al baile Los Cafetales Cafetería Ubicados en calle Álvaro Obregón 6A, zona centro Patrocinador de la feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos, habrá muchas sorpresas Invita Radio Romita Pague a tiempo su predial Aprovecha el 15% de descuento por pago puntual Además de la cuota especial de 223 pesos para personas pensionadas, jubiladas, de la tercera edad Y con crédito vigente del Infonavit y Sec Foviste Acude a la Oficina de Impuestos Inmobiliarios ubicada en Presidencia Municipal De 9 de la mañana a 3.30 de la tarde Presentar copia de credencial de lector Credencial INSEG O último recibo de pago de crédito vigente Pagar tu impuesto predial nos beneficia a todos Tu bienestar es nuestro compromiso Ayuntamiento 2012-2015 Ok, ya estamos de vuelta Aquí en Espacio Libre Claro que sí Y vamos a hacer este Su espacio Libre Claro Y va a ser libre Porque usted puede agarrar El teléfono Y marcarnos al 432 103 46 94 Y decirnos ¿Qué está pasando en su comunidad? Si hay luz Está al 100 Si hay agua Si está funcionando bien el drenaje No hay ahí Terrenos baldíos Con un montón de basura Aquí repórtelo Al 432 103 46 94 Para Pues hacerles Yo creo que aquí en Romita no pasa todo eso ¿Verdad? Aquí si hay agua Si hay luz Si el drenaje está al 100 Y por supuesto El carro de la basura Pasa a diario A sus hogares Y la gente Obviamente Pues como es muy limpia Pues no tiene basura ahí Alrededor de sus hogares O Las personas que tienen Y compran Terrenos Pues los tienen al 100 ¿Verdad? Bien limpiecitos Eso yo creo que no pasa aquí en Romita Pero bueno En otros municipios Que tengan esa dificultad Pues márquenos Márquenos al 432 103 46 94 Para hacerle llegar a las autoridades Donde Donde están fallando ¿Vale? Bueno Hablando de basura Y hablando de cuestiones de esto Fíjense que Allá en Guanajuato Capital Multarán a quien tire basura En la vía pública Si El secretario de Ayuntamiento Antonio Ruiz Lanusa Anunció Que ya están listos Los formatos Para comenzar a aplicar multas A quien tire Residuos Sólidos En la vía pública El funcionario municipal Adelantó Que se Infraccionará A ciudadanos Que tiren Residuos Sólidos Fuera de los Contenedores Con Multas Desde 10 Salarios Mínimos Órale Desde 10 Salarios Mínimos Hasta 52 O sea que Piensen dos veces Si van agarrando ahí Si van comiendo Que la papita Que los churritos Que el agüita Que la nieve Pues Mejor Absténganse ¿Verdad? Y busquen un contenedor Y Pónganlo en el contenedor Eso Es la recomendación Porque si no Tendrán que pagar 10 salarios mínimos Que vienen siendo como ¿Qué? 800 pesos Hasta 52 Que vienen siendo como 4 mil pesos Explicó que el monto De salarios mínimos Con que se multe A los infractores Dependerá de la Gravedad O Reiteración De la infracción Que Se Cometa Los formatos Ya están aprobados Y autorizados Y en cualquier momento Seguramente La dirección De servicios públicos Municipales Estará Con los Inspectores En esta campaña La propia área De la dirección De servicios públicos Municipales Estará estableciendo El número De inspectores Y la principal Causa Sería No depositar Los residuos Sólidos En el lugar Correcto Señaló el funcionario También comentó Que la aplicación De esta medida Tiene el objetivo De establecer Sanciones Ejemplares Y explicó Que se Instrumentarán Con base En un procedimiento Económico Coactivo Dice también Que Nos tenemos Que ajustar Más Al procedimiento Económico Coactivo Se hace Un requerimiento Y si no Se hace El pago Se tendría Que proceder Con el embargo Abundó Ruiz Lanusa También agregó Que la aplicación De este procedimiento Prevé Que una vez Que se Sanciona Se finca Un crédito Y en cuanto Se agote Se le requiere El pago Al ciudadano Mencionó Que estas multas No son Condonables Pues eso Esperamos Verdad Señor Secretario De Ayuntamiento Antonio Ruiz Lanusa De allá De Guanajuato Capital Esperamos Que No sean Condonados Porque Nada más Llegan Allá arriba Como lo que Estábamos Hablando Hace rato Verdad De cuando Les quitan Las placas A los carros Se van Y le chían Ahí al presidente Al secretario A la regidora Al regidor Al director Y pues salen Con una sonrisa De oreja A oreja De oreja A oreja Y burlándose De Pues quien Le dio Ese Esa infracción O esa multa Como ven O sea Ojalá De verdad Que si se lleve a cabo Y que a nadie Condonen Ni al compadre Ni al tío Ni al vecino Ni a la vecina Ni a la comadre Ni a nadie Que si hace Comete una Falta Pues que pague por ella Sale Vamos a ver Vamos a ver Que hay de eso Vámonos Con música Repórtense Al 432 103 46 94 Y usted Si usted No se quede callado No se quede nada más Observando No sea un observador Sea una persona Que No que se queje Pero si que Que este Ahí se me fue la palabra Que Explique No 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 Ahí cual era la palabra No se Eh A que exprese Su inconformidad A lo que hace El vecino El pariente Si Así que Bueno Usted reporte Nosotros pasamos El reporte Ahora es que el reporte El reporte Y Pues Estaremos al pendiente De esas cuestiones Vámonos Con música Eh Vamos a escuchar Aquí A Este tema Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto Que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías Que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Amor Andaré el camino Que corrías a mi lado Buscaré el silencio Que perdieras en la noche Guardaré la espera Que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Pilando sueños Pilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Pilando sueños Te esperaré Te esperaré Andaré tu risa Que dejó Que dejó Tibio mi lecho Buscaré tu llanto Que olvidaras En mis manos Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías anim Hasta que vuelvas Si te esperará Bay Book on 먹는 Hasta que vuelvas, junto a mis ojos, hilando sueños, te esperaré. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, junto a mis ojos, hilando sueños, te esperaré. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. ¡Sintonizas el 103.5 de tu FM Radio Romita! www.radioromita.com.mx Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO y la página Radio Romita. Nuestro Twitter, nuestro Twitter, arroba Radio Romita 1. Nuestro escape, radio punto Romita. Nuestro correo electrónico, radioromita103.5 arroba gmail.com. Y nuestro número celular en cabina, 4321-03-4694. Somos Radio Romita. Somos Radio Romita. El reloj. El reloj. Alguien por ahí dice que el reloj. No, no es el reloj. Es reloj. Nada más. El título es reloj. No el reloj. Bueno, bueno. Ay, Dios mío, ¿verdad? Hablando de... Fíjense que me llama la atención. Yo ahora vi una imagen aquí en el Face. Y sí es cierto, ¿no? De que los seres humanos nos la pasamos juzgando a medio mundo. Y no nos ponemos a ver nuestros errores de nosotros. Qué fácil es el criticar. Qué fácil es el voltear y decir, mira, está haciendo las cosas mal. Mira esto. Y mira aquello y mira el otro. Y cuando le toca a uno estar en el asiento de los acusados. Uf, qué barbaridad. No reconocemos los errores. No, 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 no. Y eso es grave. Eso es grave. Hay que, antes de juzgar, antes de criticar. Hay que sentarse a meditar sobre lo que es uno. Porque yo he visto a personas. He escuchado a personas que se la pasan juzgando. Y cuando ellos ni siquiera se han puesto ahí a meditar sobre que hablen mal. Algún trabajo que se hace. Que luego no lo juzguen. Que estén así al pendiente de lo que está haciendo aquella persona. Y se creen ellos superiores. Se creen perfectos. Que sólo ellos pueden hacer las cosas. Qué feo es eso, ¿verdad? O sea, tristemente lo hay. Siempre lo va a ver personas así. Pero en fin, ¿verdad? ¿Usted qué opina sobre esto? A ver, mándenos este... Ahí se me fue el avión. Ahorita recibí un mensaje, pero ahorita lo leemos. Yo, este... Mándenos sus mensajes, ¿no? Sobre esta situación. ¿Usted qué opina sobre... Bueno, se va a escuchar también la crítica, ¿verdad? No, más bien. ¿Usted qué opina? Sí debemos de ponernos a reflexionar, ¿no? Sobre lo que somos cada uno de nosotros. Nosotros, nosotros como personas. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar lo que somos. Ya no nos va a dar tiempo ni ganas de voltear a ver al que está a un lado de nosotros para juzgarlo y criticarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente no tendríamos el tiempo suficiente para juzgar a otra persona o criticarla. Porque automáticamente vamos a tener que ponernos a trabajar en nuestra persona. Cambiar nuestros errores, ¿sí? Ahí está la clave. Entonces, no critiques, no juzgues. Mejor reflexiona en lo que tú estás haciendo. Y una vez hecho eso, ponte a trabajar. Vámonos, pues. Y aquí nos dice... Una persona nos manda su mensaje y dice... Saludos a Radio Romita. Quisiera saber si ahorita que la calle principal está en construcción, se puede circular en las calles cercanas en sentido contrario. Porque he mirado carros y motos y también he mirado a los de tránsito. Pero no fuera uno porque una multota... Ah, ok. Ya. Sí es cierto, tiene usted razón. Aquí hay dos cosas. Tristemente, los tránsitos no hacen su trabajo. ¿Por qué deberían de poner señalamientos? Si se puede transitar en sentido contrario... En la parte de 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 la